En este día de aventura nos introducimos a las montañas para conocer una familia que casi un año y medio les conocimos por acá. La historia de Don Agustín y Doña Rosita. Ellos son una pareja de esposos que viven con sus ocho hijos. Viven alejados de la ciudad y viven de lo que da el campo. Bienvenidos a una historia más de vivencias. Ya nos están recibiendo los guardianes ya. Bueno, acá vive una hija y Don Agustín vive acá arriba. Y vean la vista que tenemos de aquí. Preciosa. Ellos viven en plena zona de montañosa. Entre la sierra y la costa. Para poder pasar. Abro nomás. Ya, gracias. Deben ser las hijas y las nietas. Con mucha seguridad. Esto es para el ganado. Hola, mijos. La Doña Rosita, si está arriba también. ¿Eso, abuelito? Sí. Más lo que grito de abajo y no me contesta nadie. Hola, hola. Hola, mijo. Hola, Agustín. ¿Cómo estás, buenos días? Buenas. ¿Cómo te grito? Hasta la garganta se me va. Al año y medio le vengo a visitar de nuevo. ¿Dicha cosa de mí? Buenas. ¿Cómo está, Don Agustín? ¿Cómo está, Don Agustín? Vengo trayéndoles a mis viajeros. ¿Cómo está? A los tiempos. ¿Cómo está, buenas? Les presento. Don Agustín. ¿Qué ves? Yo era un abrazo. A los años, mi hijo. Yo no sabía. Bueno, viajeros. Acá vamos a pasar estos días con Don Agustín. Vamos a acampar ahora la noche aquí con usted. Ojalá, mijo. Bueno, nos vemos más luego. Vamos a coger las cosas y armar el camping. Sí, ojalá. Personaje de las montañas. Sí. ¿Vas a ver chulo? Miren la humedad. Hola, perito. Hola, perito. Hola, perito. ¿Qué es eso? Eso, perito. Esta es la mamá que la... Mira. Hace un año y medio. Aquí está la prueba del delito, ¿eh? Sí. Guau. 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 Voy. A ver si es un mochilito. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a hacer el carro para de una vez ya... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Aquí podemos tirarle. Ajá. Y si está bueno el camino. Sí, bueno. Allá. Don Agustín, usted, ¿cada cuánto sale a la ciudad? Yo. Yo, soy así, aquí, en el campo, cada 15. ¿Cada 15? A ver, aceitito, así, cosas que le hace falta. Todo una cosa para manchón y para mi hija, se falta. A ver, mañana toca descomprar, vuelve, ¿eh? Y generalmente pasa acá en el campo, dale, dale. Sí, viejo. Es. El poblado más cercano, ¿cuánto tiempo está? Aquí está, aquí está, solo seis, chingos, y aquí. Más o menos, ¿qué será? Unos 45 minutos, una hora, ¿no? Puta. Carro de una hora tiene, casi, carro. Una hora, sí. Una hora. Una hora. Ahora está, ¿cómo está camino? Malo, tú caes despacio. Sí. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente. Bueno, nos cogimos más la curva. Pero bueno, ya salimos de acá, tenemos que repasar por ahí. Dale. Esta les traje, vea. Ahí. Con mucho cariño. Bueno, ahora sí, vamos a bajar ya las cosas para hacer el camping. Esta les traje a sus nietitos. ¿Qué dice que van a hacer? A cargar el link aquí. Ah. A ver, vamos a ver. Te seguimos. ¿Cuántos dueños tienes? 10. 10. ¿Y tu ñaño? Tienes 6. Ya va a cumplir 7. 7 años. ¿Y manejas muy bien el machete? Sí. Muy bien. Te voy a ayudarte. ¿Cómo te llamas, mijo? Kevin Anthony. ¿Y tu ñaño? Ese es Juan Carlitos. Juan Carlitos. ¿Están en la escuelita? Sí. ¿Les gusta vivir aquí? Sí. Ya. Ya. Alado, pum, alado, pum. No, ya se quedó. No, pues ya para amarrar. No, pero bonito está. Ay, ya para cómo ver es bonito. Ya les ayudé un poco. Y qué lindo es ver cómo desde muy pequeños trabajan de esta forma. Ahora la sociedad, la gente, cómo avanza la vida. Muchas costumbres, muchas cosas se pierden. Aquí no hay problemas. Aquí no hay cosas malas. Solo cosas bonitas. No hay problemas. Muy bien, mijo, te doy la mano. Qué lindo que ayudes a trabajar aquí. Sí, me sorprendió. El machete como adulto. Este es el elegido. Este es el elegido. Este es el buen alcalde. Claro. ¿Es todavía pollito o no? Pollito. Lo que rescato bastante del campo es la armonía en la que se vive. Los perritos, patos, gallos, perros y puercos. Se llevan muy bien. ¿A qué hora es bien de la doña Rosita? Ya no a las seis, a las seis. Ahorita que yo ahora se la... ¿Vean a ser las cinco y media siquiera? No, a las cuatro y cuatro. Dejen ver su reloj. Mira aquí al ajito. Cuatro y cuatro. Pero bueno. Sí. Vean. ¿Y sus hijitas? Ya me llegué. ¿Cuántas hijitas está viviendo? Ahorita yo no me estoy conmigo. Con este no siento guavito. Por este guavito no puedo salir yo. ¿A sus nietos? A su capacidad guavito. Para pasar un momento más ameno, más a gusto con esta familia en las montañas. Les hemos comprado un gallito que ahorita ya le dio el vire. Y pues va a comenzar a pelar para servirnos con la familia de doña Rosita y don Agustín. Y ahorita ya vamos a comenzar. Bueno, va a comenzar la pelada porque yo no sé. Don Agustín se entró a pegar una duchita. Oiga, don Agustín. ¿Aquí usted se baña en agua calienta o fría? Agua tibia. Ah, tibia. Agua tibia. Ahí sí está todo galán. Agustín se baña. Gracias. Perdón, perdoncito, ¿cómo está? ¿Qué es eso? ¿Aquí se debe dar choclo o no? No, mira. ¿No da choclo? ¿Papas? Papas, amas, mamita, linda. Amas, ahorita está plástico. Mira, aquí va acá. Antiguamente, mira qué chévere. Antiguamente viajeros, bueno, al lado de la cocina o al lado del cuarzo, es ni el cuijal. Qué alaja, me recordé a la casita de mi abuela. Miren, ahí están los cuijos, ve. Qué alaja, a mí se acuerda de mi abuela, pero a la primera. Y esto es, o sea, se tenía al lado de la cocina o del cuartito, ¿no? Sí. Algunos se deben estar sueltos también, pero aquí están. Claro. Para que no vayan a la leña. Sí, ve. El rico caldo de pollo, diga don Agustín. Sí, mi hijo, vamos a preparar, mi hijo. Fresquito. Sí, fue recién. Qué mala pata, mi mujer, está bien bien y rápido. ¿Qué pasó? Pero verá que le vamos a dar una sorpresa que venga. Sí. Ni ha de enterar que estamos por aquí. Ni soñando. Ni sueño, nada, 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 nada. Yo casi ya no me olvidaría, pensé ya. No. ¿Y qué tal es vivir, don Agustín, aquí en el campo? No. Más feliz, mi hijo. Fieles, tranquilos. Tranquilos, así, mi hijo. Pero, yo vengo ya 35 años, 38 años aquí. 38 años, yo era por el monte de este. Doña Vez, selva. Aquí andaba, ahí estaba uno camino, era león, oso. ¿En serio? Oso, león. ¿Qué vayas? Usted es cuidador de la naturaleza, ¿no? Sí, ya venimos a vivir aquí. No había nada de trabajo, monte y broto, pues aquí. Monte y broto, ya hicimos, está cargado. Un huevita nomás, recién casado acá. Vivimos así, y a ver, que ahora sí, aquí, ya. Aquí toca morir ya. ¿De cuántos años casó? Yo, 20. ¿De 20? Mi mujer casó 14. Solo caída y limpia, con unita quedó toda la vida. Sí, unita. Toda la vida. Ese es el amor. Sí. Hasta ahora, hasta ahora estamos ya viejos, ya. Estamos viviendo. Están, están, bonita. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, para qué, a mi tributo, aquí voy a cincuencita. Cincuenta y siete, ni parece. Cincuenta y siete. Chuta, yo le puse menos. Jajaja. Menos le puse. Cincuenta y siete tengo. Mi mujer va a cincuenta, compre. Yo soy adelante, casi siete años. Ajá. Está bueno, bonito. Salgo, o no voy a abrir puerta, mi hijo. Abro, así, mi hijo. Ajá. Salgo, o no, o no. ¿Cómo está, buenas? Aquí estamos llorando un poco. Ajá. Hola, mija. ¿Cómo está? Buenas. Ay, ay, ay. Delicioso. Fresco. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siendo a las seis y cuarto de la tarde Pues comenzó a caer ya el frío Y eso que está despejado Para nuestra suerte Ahorita ya armamos carpa Para ya tener listito sin caso Lloviera No se vayan aún porque en la noche Bueno, vamos a Deleitar ese calito de pollo Que nos está haciendo Y pues compartir con la familia Y ahí vamos también a compartir con ustedes Para que vean cómo es esta familia en las montañas Y al siguiente día Vamos a madrugar Porque vamos a hacer Un millón de cosas Que se hace normalmente en el campo Sí, hay mucha expectativa Y muy emocionada Por todo lo lindo que nos está pasando ahorita Ustedes ya lo pidieron Querían un video de vivencias Y pues lo hicimos En las encuestas de Instagram Si no nos siguen Pues ahí les dejamos Vayan a seguirnos Para que ustedes también Interactúen con nosotros en las historias Bueno, aquí nosotros vamos a acampar Nuestro camping Abajo de un arbolito Para que si llueve Por si acaso Y pues también estirando Esta carpa Lo que es el impermeable Para que no caiga agua Dentro de la carpa Y lo más bonito Es que vamos a acampar Vamos a acampar Al lado de Ya caen nuestros viajeros Nuestros viajeros de las montañas Y a mí mismo viene Doña Rosita Ya vamos a ponerle Eso es lo lindo del campo Miren Papitas me imagino Que recién cavadas Ay, tiene un olor espectacular Gallina criolla Gallina criolla Las papitas cosechadas Ay, sí Ahora es rico Ahora es tiernito Qué rico Sí, pero es tan riquísimo Sí El gallito de pollo Mismo fresquito Sí Son alimentos Son alimentos Son alimentos Son alimentos En el campo ¿Quién no más duerme aquí? Acá ahora llegó mi hijita del sitio Allá mi hijo Allá duermo yo Y la ñora allá Los dos sitos duermen ahí En la esquinita Para que no escuchen Nada más que cada cual Todo el mundo viene a casa Aparte Claro Pero Lo bueno es que están todos De aquí cerca Muchos recordarán sus antepasados Ya viven en la ciudad Claro Como vivían antes Al menos los que viven afuera Extraña Viendo tanta maravillosa Yo sé Y estoy seguro de Quién no diera Por pegarse un caldito de pollo criollo Puch Eso es Ah vas cocinar de lindo Es sabroso Con un choclito Con una jicita Sí No habrá comida A nosotros nos encanta Todo lo que se trata De la tierra Ah Pero así en el campito Nos encanta a nosotros Claro Claro Porque es más fresco Más fresco Algunos te encantan Vienen De ese Calde gallina Papita Leche moroche Ahora vamos a Agüita de tifo Ese me encanta Ah sí Es una hierbita Ah sí Ese es lindo Qué rico Ay leídele primero ya Pásame 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 Mami Pásame Qué tal está Eli Huele riquísimo Ese es el agüita Tijo De como de medicina Más que todo Nosotros diciéndole Para que esté Que esté aquí Que no se vaya a ir Sí Claro Les presento a la guía De la otra vez Ya por fin Llegaste de Sitchos Sí ¿Y a dónde A qué fuiste A Sitchos? A hacer un poco Tom Ah buenazo ¿Usted levanta Mañana a ordenar La vaca? Sí Muy bien Entonces me voy Con usted Pero A las cinco No importa Nosotros para las montañas Nos levantamos A las Cuatro Tres de la mañana Dos de la mañana Bueno Les trajimos unos Malvaviscos Para hacerles probar A ver Tienes que coger Uno de estos Y le pones así Y listo Y se va al fuego Ahí está bien Ahí está bien Ya El tuyo ya está bien Sobró El viejo Voy a quemar Ahí pruébala Me soplas Prueba Prueba Me soplas De temática ¿Qué es el aguadito? Sí Y así es una golosina De la Eli Tómale la lección A don Agustín Ahí Ahí sabe Ahí Soplará Soplará Ahí Mándale a la boca Esa 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 Coma todo Coma todo Coma todo ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Cómo ha amanecido? Buenos días ¿Cómo está doña Rosita? Rosita Que bestia ¿A qué hora llegó doña Rosita? Parece que me llegué a las 11 o 12 Algo así No había visto Estuve 5 horas Nosotros esperando hasta las 10 Ya nos fuimos a dormir ya Ojalá que haya dormido biencitos Sí Sí Estaba bien Ahorita me voy a sacar la leche Vamos Le acompañamos Gracias Buenos días Buenos días viajeros Son las 5 y media de la mañana La verdad estaba frío Está bastante frío Un poquito amaneció escarchado El suelo Pero casi nada Pero sí se siente el frío Como tuvimos ayer Luna Siempre cuando hay luna Hace frío Pero el amanecer Está espectacular ¿Cómo ha amanecido? Buenos días Bien No es gracia Ya me salió 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 Esa es una de las viejitas Que vive con doña Rosita Sí Sí Gracias a Dios Jodita Mis viejitas Viven por aquí Cerca Cerca Acercaditas Voy ahorita Ando las vaquitas Entonces son viejitas Sí Sí Esos son los guaguitos Por el invierno Tenemos haciendo Una cartita Para que no muera Ah claro Si no cuidamos así Ellos mueren Ahí tenemos una pérdida Tan grande Por eso tenemos que cuidarnos Bien A esos guaguitos Claro ¿Cuántos viejitas Tiene ahorita? Ahorita están dos Ah Ya están Grandecitos Ellos ya no maman Bueno ya está El día está iniciando Ya Ahorita ya traía Mis vaquitas Ellos están sueltas Ah Aquí tenemos sueltas Ellos No tenemos herramientas Librecitas Librecitas Tenemos Traímos Donde están Durmiendo los guaguitos Allá traemos Kevin ¿Cómo estás mijo? Semanas Ha sabido madrugar Está bien a la labor ¿Para qué le lava la teta? Para que estés limpiocita Salga la lechecita A veces duerme en la tierra La tetita está tierra O a veces está Duerme en la bonito de ellos Y otra para que hagan suavito las tetitas Por eso se hace así Venga ¿Venga, venga mamá? Lea está saludando a la mamá Se llama Octavita Toma poquito Hasta que venga el bebé Toma, toma Toma Cómele poquito vos también Vea como sale Mucha le quiere dar la vaca Hay que correr, hay que correr, hay que correr Viajeros Mueve loco, mueve que se va Vaya, vaya, vaya Corre, corre, corre Seis y media un trote En las montañas Ya se va Estamos corriendo porque El lechero Pasa a las 6 y 45 Ya están atrasados Buenos días Buenos días Buenos días Ya, casi nos atrasamos Ese es el trote de todos los días Ahorita usted ¿Cuántos litros vendió? Cuatro ¿Y máximo hasta cuántos litros saca? Ocho ¿Y en qué precio vende usted la lechecita? 50 centavos Bueno, pero para la labor De madrugar, de sacar Tranquilo Siquiera tiene para algo de la comida Sí Sí, mi hijo Ese más Así es Aparte de Imagínese Levanten los nietos Ayudar Qué bonito Este es un segmento más de vivencias Gracias a Pucará Y a Azulejos Pelileo Disfruten de esta linda mañana ¿Cuál es el trote de la comida? Todos comen Sí, todos comen Vemos que esto es lo que le falta a los niños Si nos están viendo niños Hay que valorar la comida Lo que le estén cocinando a sus papás Hay que comer Porque ustedes ven Cómo sacan los niños de acá a la leche Trabajar desde mañana Entonces ustedes Esa lechecita que se toma Se toman en la mañana con chocolatito O con pancito Con queso O cómo se llama Los chirios Pues hay que valorar Y saber que acá arriba Se están Se puede decir Trabajando duro Para llevar La comida De ustedes Así que Coman la sopa La lechecita Que rico La mejor La ordeñada ahorita Sí Esa es la De nuestras propias Maquitas ¿Por qué llegó ayer tan tarde? Yo Ayer me llegué Porque yo tenía una reunión Y donde mi hijo O sea Él nos estaba sacando la motita Dijo que me acompañen Después de la noche Ya venimos de Sitchos Y en Guajiwa Nos caímos Con la motita Y a mi hijo Se le hicieron los deditos Porque creo que se ha caído Y por eso Me tocó Desde esas vueltas Y decir Otra vez Go, go, go Go, go Go, go 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 Y solamente aquí en el campo lo que se siente es por la cartera que destruye siempre nos gracias a dios tenemos este producto del campo de aquí de nativo pero siempre hace necesita como producto de las tiendas también cuando corta la cartera ahí sentimos bastante triste a mí me hace bastante triste es por la estudio de mis hijos para que vaya al estudio es bastante difícil y lejos El día de ayer estábamos andando en la tarde mientras íbamos bueno me fue a indicar algunos lugares y lo bonito es que ustedes tienen terreno y también tienen bosque cuidado bosque protegido tenemos un poca cantidad o sea de cien por ciento tenemos cincuenta por ciento para nuestros animalitos para para con eso o sea ellos que nos alimenten y cincuenta por ciento tenemos la montañita nativa cuidando ¿Cuántos años están juntos los dos? Ya a ver treinta y seis años es mi matrimonio pero yo vivir vivo aquí a treinta y dos años más antes yo vivía partida en terrenitos ajenos agradeciendo a mi papito dios dios nos ayudó y he venido acá con mi platita comprando igual el furo y compraron también aquí compraron no yo no he sido un invasor que esto es compraron entonces ya tantos años juntos sí así diosito le ha destinado así toca y cuando ya diosito le dice hasta hoy prestado la vida y hoy nos vamos y ahí nos toca separar y quien le robó a quien usted le robó a ella o usted le robó a él él vino a robar el vino roja bandido Run 3 5 14 15 16 16 17 18 19 21 22 24 24 24 25 25 26 26 25 malitos, para que ellos también puedan servir, sin duda Rosita y su familia viven en el paraíso, vean qué belleza, por dios, qué belleza por dios, imagínense comiendo un mostiñito recién cosechado con doña Rosita y viendo esta maravilla dios mío gracias la felicidad pensarán que es sólo tener cosas pues aquí para ellos la felicidad es estar en familia tener todo lo que ellos tienen y compartir con las demás personas que están a su alrededor tener animalitos del bosque y pues es así como nos despedimos de un capítulo más de vivencias espero que les haya gustado haya llegado a su corazón esta aventura y nos vemos la próxima semana suscríbanse hasta pronto viajeros si quieren viajar con nosotros únanse a nuestro grupo de viajes es totalmente gratis déjanos un mensaje en instagram y comparte con nosotros las aventuras así como en los otros vídeos que hemos hecho ahora sí chao